¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of the Trail en este segundo capítulo Y vamos a ver qué es lo que hace esta ratilla traviesilla en este mundo tan inhóspito, que me encantó el juego súper... ¡Cookie! Mírala, la ratilla, es que es cookie, va por encima del suelo, está levitando ¡Muy bien! Pues vamos a ver qué es lo que nos va a hacer esta ratita traviesilla En teoría ese no nos va a ver, vamos a ir por detrás suya y ya accederemos al patio Vale, poco a poco, vale, ya nos faltará el señorito de aquí arriba En teoría, vale, cuidado Y chicos, me tenéis que decir en los comentarios qué opináis sobre este juego, que si os gusta, si no os gusta, qué serie os gustaría que trajen al canal Me apetece mucho el Warframe, creo que es, Warframe Creo que sí que fuera el Warframe, el juego que vi que me gustaba bastante Pero no sé si a vosotros os gustaría Y así para traer van a acabarse los directos como tal, por falta de tiempo Así que ahora nos dedicaremos a hacer vídeos como la vieja usanza Por eso, pasamos en el patio Zanahoria Bien, botella Y vamos a hablar con este rato que parece amigable ¡Es una rata! Oye, no pintas nada llevando ese sombrero, a menos que seas un pirata Quítatelo y hablaremos entonces ¡Me cago en la leche! Vamos a quitarnos Equipar Vamos a ver si podemos Poner disfraz ¿No? No se puede cambiar la ropa estando cerca a alguien Madre mía, vale Y en teoría Somos una ratita modestita, sí Ahora sí ¿Todo bien, ratón? Buenos días ¿Puedo ayudarte en algo? ¿A qué te refieres? Me parece que andas perdido y buscas respuestas Por unos pocos florines te puedo contar un par de cosas Venga, pregunta Vamos a preguntarle por nuestra esposa, ¿no? Vamos a ver qué dice Costará dos florines Tenemos 16 Los vale Vale la pena Si es una prisionera No estará allí ¿Por qué no? En altos de ruina solo encarcelan machos Es decir, está en otra prisión Muy bien, ¿alguna cosa más? Ajá Venga, pregunta No tengo dinero para pagarte A ver si tenemos dinero Pero vamos a ver ¿Qué nos puede decir? Ajá Puede que tenga una tarea para ti ¿Qué quieres que haga? Parece que uno de mis martillos se ha ido de paseo No tengo pruebas Pero me sorprendería Si esos dos ratones ladrones de las celdas de aislamiento no estuvieran involucrados Te agradecería que me lo trajeses Vamos a ir a hablar con los dos ratones ladrones, pues Y creo que ya está Vamos a ver por aquí Tarro de baba Mmm... Para resbalar Mmm, mira qué bien Cogemos los tarritos de baba Y más granito Por si tenemos hambre Y faltas de guardia ¡Ándale! ¡Qué guay! Armadura de placas de hierro Vamos a ver En teoría tiene que haber también Señorines por aquí Corazón de marzana Por aquí No creo que... ¡Oh, oh, oh! No se ha visto Estamos jodidos Vamos a ver ¿Por dónde vamos? Vamos a ir por la puerta esta que está abierta A ver ¡Corre por tu vida! Bien Ostras, que hay un montón de estos No, no, no conviene venir por aquí, pues Vamos a ir por... Un palo ¡Sí! Vamos a ver en esta puerta ¡Oh, la podemos abrir! Bien Buena señal Buena señal Y nos encontramos Con unas escaleras Nada más Vamos a ver ¿Qué hay aquí arriba? ¡Oh! Casi nos ha pillado Si nos pilla Estamos jodidos ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vale Parece que estamos Más o menos bien Podemos saltar Pero vamos a pegar un coscorrón ¡Qué bueno! ¡Una rosa! A ver ¡Perfecto! Y por aquí parece que Nada más ¿No? ¡No! ¡Uy! La rata Que casi se revienta Y por aquí hay unas escaleras también Que me interesa subir ¡Ah! ¡Ah! A lo mejor era por... ¿No puedes subir más rápido, ratita? Vale Es en la misma zona Donde estábamos antes Vale Entonces Subiremos para arriba Donde íbamos a ir A ver si El prisionero Vale Está bajando las escaleras Y nosotros Podemos ir Por arriba De las escaleras Sí Zanahorias ¡Oh! Un campo de zanahorias Vamos a coger Todo lo que podamos Bien Vamos a tener Todo lleno de zanahorias Y encima tenemos una calabaza también ¿La hemos cogido? Sí Nada que rascar Y creo que ya basta ¿No? No tenemos nada más Pero aquí Colmena abandonada Colmena vacía Colmena abandonada A lo mejor nos da pistas de algo Esto debe ser un atajo también Seguramente Y lo que quiero hoy Es mirar por aquí Contraventana Abrimos Anda Que nos hemos caído Vale No hay nada De nada Que nos interese De verdad Vamos a ver Parece Parece que no Uy ¿Dónde nos hemos metido? Estamos jodidos ¿Verdad? Coge la botella No No hace falta Pero si no hay nada ¿Por qué esta puerta? ¿Hay algo por aquí arriba Que nos haga falta? Parece Que no Bueno Vamos a ver Bien Creo que nos Vale Que nos hemos adentro No Corre por tu vida Estos son fuertes Que tontos Se han ido Con el sitio No se para qué Demasiada gente Aquí arriba A lo mejor Si vamos vestidos De soldados Podremos pasar Por desapercibido A lo mejor A ver Aún está aquí No hay nada En el cofre Vamos a autoguardar Por si acaso Autoguardado Bien Salte 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 Corre Corre Para arriba Para arriba Bien 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 Y ahora Está lleno De guardas Vale Vamos a ver Si podemos abrir Esta contraventana Vale Para nada Hace muchísimo ruido la ratita Necesitas la llave del cofre del cuarto Tendremos que disfrazarnos de guarda, ¿no? Y mira por el fuego, a ver, ¿habrá alguna rata? ¿Algún prisionero escondido por aquí? Vete Vale, tranquilidad Mucha calma Venga, muévete Bien Se ha llevado su tiempo, ¿eh? A lo mejor alguna de ellas sí que lleva la llave Bien Coger todo lo que podamos Un poco de queso Otra carta Nada de nuestro interés Tarra de aceite no nos hace falta, la verdad Y en esta lacena No hay nada útil Ojo ¡No! Me piro Como son lentos Son un poco lentos Ojos sedientos de sangre Bien Y aquí tampoco hay nada interesante Vale, por aquí Nada Creo que no me tendría que haber adentrado tantísimo Aunque a lo mejor encontramos algo suculento ¡Anda! Otro ratón grandote Rata misteriosa No tienes nada que temer, ratón No de mí Fuiste tú quien me dejó la llave Es una buena pregunta Sí Pareces decepcionado ¡Ojo! El mensaje estaba escrito en Murideo ¿Por qué? Por precaución ¿Cómo te llamas? Canta algo Está bien Pero la versión abreviada Venga, hombre Tantas vidas echadas a perder Por los actos de este cretino La garra roja no será perfecta Pero me han tenido la paz Estos últimos treinta y tantos años No decir nada Dime entonces ¿Por qué estás aquí exactamente, ratón? Tu mensaje decía que viniera ¿No es así? La mayoría de los ratones Se habrían quedado muertos de miedo en su celda E incluso los más valientes Habrían salido disparados hacia la puerta Pero tú viniste ¿Por qué? Para encontrar a alguien Ya veo Aquí tienes El desconocido misterioso Te entrega una Lutka Muy familiar Creo que esto es tuyo Gracias Así es Alguien querido Yo vi a Lutka La Lutka negra En tu Faltri Joder Faltriquera Mi hijo Lo siento En serio Merra Puedo ayudarte a encontrarla ¿Cómo? Tengo mis vías Y a cambio Necesito que me traigas una cosa Acepto Bien Soy Silas Empecemos ¿Cómo piensas Encontrar a Merra? Todos los arrestos Y traslados De prisioneros Quedan registrados En el clavo Me llevará un tiempo Hacer llegar un mensaje A Lutka Pero ellos sabrán Donde Está retenida Merra Tráeme un mensar Abajo De esa jaula De allí ¿De cuál jaula? ¿De esta de aquí? Aquí Vale Y bien Aquí tienes el escarabajo ¿Pasa algo? Me temo que el resto De los escarabajos Se han ido Sí Vi cómo sucedió Tan solo quería Ver si eras capaz De admitirlo Lo siento No te preocupes No van a ir muy lejos Tú ve Echando el ojo Mientras recorres la fortaleza A ver si los encuentras Lo haré Y ahora enviamos Este mensaje Silas sostiene El mensarabajo Entre sus patas Mientras le sirva Un mensaje codificado Luego lo lanza al aire Con delicadeza Este se aleja Zumbando hacia Yuba En dirección al norte Hasta luego Mensil Que los vientos Sean favorables Recuerdo ¿Quién es de mí? Bajo esta fortaleza Hay un laberinto De antiguos túneles En ellos hay algo escondido Algo que necesito Que encuentres Debe ser importante De valor incalculable Ojo Pero debes de estar agotado Debería dormir un poco ¿Tú crees que tengo tiempo? Tienes tiempo de sobra Necesito que estés descansado Y alerta Si te atrapan O te matan Eso no habrá servido de nada Aquí tienes Te entrego una llave bruñida Voy a mi redil Y usa El que catre Yo montaré guardia Debe ser de aquí Parece ser Quiero zanahorias Escalera Debe estar arriba La cama Anda que guay No La llave esa Llave del baúl de Silas A lo mejor si lo robamos Se cabrea No No se lo vamos a coger Somos buenas personas Vamos a dormir Dormir durante Ocho horas Me parece bien Es de noche Y estará en guardia Todavía Es que está muy oscuro Te has despertado pronto No esperaba verte hasta el amanecer Vale Has descansado bien Dormí más que suficiente Eso espero Es hora de ponerse manos a la obra Entonces ¿Cómo llego a esos túneles? No va a ser fácil La parte baja de la fortaleza Se precintó hace décadas Después de que se derrumbara El túnel de entrada Ahora solo la habitan arañas Seguro que corres más rápido que ellas ¿Algún problema? No, no te preocupes Uno de los centinelas Desapareció de su puesto Hace unos días Encontramos su cadáver abajo En la vieja arbería Totalmente envuelto En una tela de araña Ostras El comandante va a enviar Una pequeña patrulla De cinco guardias A las catacumbas Para poner trampas Y veneno Me han ordenado unirme a ellos Pero vas a ir tú En mi lugar Será ser recluta Gabarra Tras el lado de Yuga Para sustituir al recluta Lelo Muy bien Me parece bien Tienes que reunir las piezas De una armadura Y disfrazarte de guardia Continúa Hay piezas de viejas armaduras Almacenadas por todos los rincones Necesitas un yelmo Que te tape el rostro Busca una celada Y también debes preparar Un antídoto Para el veneno de la araña Vale Perfecto Muy bien En algún rincón de la alcantarilla Se encuentra una rata Que puede ayudarte Le llaman Faustus Bien ¿Las alcantarillas? Torse Harum El guardia de patrulla de Morallas Lo han elegido Para ser el nuevo ayudante De Boticaron Lleva un pergamino prendido En el cinto Con instrucciones De cómo llegar hasta Tal Faustus Muy bien Una vez tengas todo lo necesario Tenemos un montón De cosas que hacer Una vez tengas todo lo necesario Te daré las órdenes Del comandante No te dejará cruzar La puerta occidental Que lleva el ascensor Sin ellas Está bien Muy buena suerte Y ten cuidado Bien Not bad Entonces Nos vamos ¿No? A ver Misiones O algo Inventario Misiones Aquí Hay tantas Encuentra Un fajín de seda Encuentra Un botate bucanero Todavía nos falta todo Muy bien Eso debe estar a lo mejor En Por alrededor Flores de merra Algunas rosas Bien Martillo Estos son Unas faldas Bien La armadura Los escarabajos Encuentra el antídoto Y robarle los papeles Al guardia de la muralla Cuantísimas cosas que hacer Bien Nos piramos Está realmente oscuro Pero tenemos esto Bien No me acordaba Ahora mismo Necesitamos la armadura Para pasar por Desapartir My god My god Si me escondo aquí Me van a ver Bien Estamos en el patio De nuevo Vale A ver A ver Esa es la puerta Donde hemos ido antes Está empardalado Estamos jodidos Bien Eso es todo amigos Bien Bien Anda, andará Y el señorito Se ha ido a dormir Parece ser que sí No, esto no El farón Podemos nadar Podemos nadar Oh, un cofrecito Ya me da el cofre que necesitamos Vale Y por aquí A lo mejor debe ser Ole El salto Muy bien ¿Dónde estamos? Vamos a guardar la partida Por si acaso Tenemos un montón de misiones que hacer Un cofre Tampoco hay nada Muy bien Empujamos este mecanismo Y por aquí no hay nada No podemos subir O hacer algo Somos una ratita Podríamos Intentar escarbar O algo Esto si lo hemos movido Debe ser por algo Vamos a ver aquí afuera Bien Maravilloso Bien No Muy bien Stirler Eso me pasa por confiado Bien Y vamos con cuidadito Por aquí encima Bien Un palo Y por aquí podemos pasar algo No, ¿verdad? A lo mejor es por ahí Ah, una rosa Perfecto Por aquí A lo mejor Por esa puertecita Allí O es por donde hemos venido Uf, que justo No parece muy bien cerrada Sube amigo Sube Y por fuera No podemos ir por aquí Alguna manera De ir por fuera No llegas No creo que saltando Podamos llegar Aunque ¿Quién sabe? Y allí Es que tengo la impresión De que se puede llegar Allí arriba No Ni de coña Entonces No lo sé Bien De tranquis Bien Y Pegando un salto Hacia allí Es que ni de coña Tampoco Esto no podríamos Abrirlo De alguna manera Esto tampoco Con un palo A lo mejor podemos Exacto La rata Oh ¿Qué acabo de hacer? Debe estar flipando Vámonos Escalera ¿Y esto dónde nos lleva? Tu faraón está vacío Juegue que rápido Pero mal que tenemos Velas Que básicamente Es lo mismo Botas de brigadista ¡Ándale! Son mercenarios Y expertos rastreadores Es decir Hay un montón de sets Debajo Huido Mira que bien ¿Qué más? ¿No podemos subir por aquí? Así ratita Bien ¿Y ahora por dónde? Porque a mi parecer Estamos jodidos Toma la rata Madre mía Que salto Vamos a ir por encima De las murallas De verdad Por aquí ya no Pero tiene que haber Alguna manera De Adaga por culo La ratita Bien Y aquí estamos ¿Dónde? Muy bien Vale Tengo que ir a buscar Las dos ratas Las otras dos ratas Que nos había dicho El Ojo 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 El señor herrero Lo que Quiero intentar Distraer al de la puerta De alguna manera No sé cómo Ostras cuántas armas Esto debe ser la armería Ostras Sí Estamos en la armería Ojo Ojo Hay muchísima gente ¿Dónde están? Están durmiendo Vale Están todos dormidos Estamos en la armería Estamos en la armería Ahora eh Ojo Que se puede poner Complicada la cosa Están todos durmiendo Vale Vamos a dejar cosas Vamos a dejar el episodio Por aquí Porque Demasiadas cosas Tenemos ya que hacer Para el próximo Es decir Una pasada Súper chulo La ambientación está muy bien hecha Y encima El rollo sigilo Ir encontrando piezas Es muy Muy cualite Y nada chicos No olvidéis Dale un fantástico me gusta Si os ha gustado Nos vemos en el próximo episodio Un placer haber estado con vosotros Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos ¡Suscríbete al canal!